Y provincias ya se agregaron Tucumán y Córdoba y ahora el poder central empieza con esta buena nueva que a mi gusto hubiera sido mejor si hubiese sido menos acotada porque una cosa, Joana, es decir, para la población de tal edad a tal grupo etario y otra, si yo digo voy a vacunar nada más que de 15 a 19, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí la gran preocupación por ser un hombre que siempre trabajó en esto y todo mi equipo, la gran preocupación mía siempre fueron los 600.000 que ya tienen dengue. O sea, yo protegería ese grupo porque ese grupo está muy frágil, llegado el momento, si viene otro mosquito y le pone otro serotipo, evidentemente van a ser un cuadro más delicado o más grave o hemorrágico. Sí. Bueno, ya quienes hemos pasado de los 19, lo mismo vemos con expectativas que esto no se amplíe también a otro rango etario. Claro, o sea, ojalá. Por eso le digo, enhorabuena de que las circunstancias hacen tomar decisiones, pero sigo insistiendo de que es poco. Y no es porque uno sea muy ambicioso, sino uno lo ha vivido, hemos visto de la gente cómo muere. Porque todo surge a partir, primero creo que es un problema económico que todos tratan de eludir, o sea, segundo creo que también hay circunstancias que han alterado un poco la credibilidad. Fijate vos lo que ha sucedido con la vacuna de AstraZeneca, entonces todo el mundo se agarra de eso. Pero si vos analizás fríamente el tema AstraZeneca, se colocaron 3.000 millones de dosis, repito, 3.000 millones de dosis, se salvaron infinidad de vidas y solamente el juicio fue por 50, que es el 0,0,0,0,0,7%. Córdoba, Tucumán está vacunando, Córdoba empieza en unos días, y lo de Córdoba es distinto. Córdoba va a hacer a los grupos que estuvieron enfermos en esta última epidemia y al equipo de salud. Y acá, Joana, yo quiero frenar un poco. Vos sabés que el equipo de salud de Córdoba sufrió un 20% de personas con dengue. Y se notó en los hospitales, los dispensarios, que faltaron enfermeras, médicos, enfermos. Entonces yo creo que es muy inteligente lo que hizo Córdoba, de primero proteger a los que nos cuidan. No sé si captás el concepto. Entonces eso es fundamental, que vos tengas a toda la gente protegida, que son los que te van a atender en todos los lugares, y vos vas a requerir algún tipo de ayuda, ¿no? Sí, ¿se entiende por qué esta lógica de 15-19 solamente? Más allá de la cuestión económica. Son distintos criterios epidemiológicos. O sea, acá lo que se piensa que es la gente que trabaja, o la gente que más se mueve, o la gente que más circula. Entonces, se piensa de esa manera. Pero, por ejemplo, Corrientes hizo diferente. El asfalto hizo diferente. De última, yo creo que tendríamos que llegar a una solución más abarcativa, y no poner tantos distintos diques de contención para decir, de aquí en más no, de aquí en acá sí. O sea, porque la vacuna te va a dar una tranquilidad de cinco años. Acordate que la vacuna del COVID teníamos que ponerla cada seis u ocho meses. La vacuna de la gripe, una vez por año. Esta en cinco años te tranquiliza.